El sector tecnológico sigue moviendo sus engranajes y poco a poco van presentando nuevos dispositivos con los que tentar a los usuarios. Lo mejor es que al contrario que Apple han mostrado un breve lo que está claro es que viendo el tamaño de la caja que aparece en el vídeo, más allá del producto estrella y tal y como filtró Evan Blase en Twitter en las últimas semanas como siempre, esto se trata de meros rumores y habrá que esperar hasta el próximo 28 de abril a que Samsung desvele la sorpresa Carlos Ferrer Bonsoms. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!